Desde el gobierno también han garantizado el abastecimiento de la carne de pollo y han referido que el precio del pan se va a mantener. 40 mil unidades de pollo por día, ¿cierto? Más de 80 mil kilos, ¿cierto? Están llegando, ¿cierto? A 16 bolivones y a 16,60 y se está vendiendo en el mercado a 16,50 en el mapa y en el mercado abierto, ¿cierto? Máximo 17,50. Entonces, esta labor lo que hace evidentemente es, al tener más oferta y un precio más bajo, es regular el precio hacia la baja y lo estamos logrando. Es decir, de precios que teníamos de 22,50, ahora tenemos precios de 20,19 porque evidentemente es un promedio, ¿cierto? Y va a tender a la baja porque cada día vamos a internar 40 mil unidades de pollo y esto va a hacer que la oferta se sienta en el mercado y por tanto el precio se estabiliza. Y al haber interrupciones, ¿no? O haber una interrupción de esa cadena para poder provisionar, evidentemente sienten la afectación y obviamente presionan para que eso se restablezca a la brevedad. Lo cierto es que vamos a restablecerlo en los siguientes días y esta amenaza va a tener por pasar, como ha pasado todas las amenazas de todo el año y vamos a poder, vamos a seguir y continuar suministrando harina de trigo al sector panificador y dentro, como lo señalaba, en un par de semanas más vamos a tener ya entrando 60 mil toneladas que nos va a garantizar la provisión de este y los siguientes meses del... del 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 del